Y ahora, a continuación, tengo mucho placer en dejar con ustedes la alegría, el humor y la música de Los Tachuela. ¡Un aplauso para ellos! ¡Vamos con las palmitas todas! ¡Alegría! ¡Y todos con las palmas! ¡Alegría! ¡Bienvenido, niño! ¡Bienvenido ya! ¡Teleminimundo ya va a comenzar! ¡Bienvenido, niño! ¡Bienvenido ya! ¡Teleminimundo ya va a comenzar! ¡Ahora hay que reír! ¡Hay que reír! ¡Hay que reír! ¡Y para comenzar! ¡Hay que aplaudir! ¡Hay que aplaudir! ¡Y para comenzar! ¡Hay que silbar! ¡Pip, pi! ¡Pi! 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 comenzar. Hay que gritar, hay que gritar, hay que gritar para comenzar. Bienvenido niño, bienvenido ya, el mini mundo ya va a comenzar. Bienvenido niño, bienvenido ya, el mini mundo ya va a comenzar. Ahora hay que reír, hay que reír, hay que reír para comenzar. Hay que aplaudir, hay que aplaudir, hay que aplaudir para comenzar. Hay que silbar, hay que silbar, hay que silbar para comenzar. Hay que gritar, hay que gritar, hay que gritar para comenzar. Ahora todo. ¡Por favor! ¡Aplausos! ¡Aplausos, ravi! Y atención ahora. Redoble, salto mortal. ¡Aplausos! ¡Atención! ¡Atención! ¡Atención más difícil a un conservatorio! ¡Cervatorio! ¡Atención! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Más peligrosa ahora! ¡Avante por allá! ¡Con cuidado! ¡Atención! ¡Bien! ¡Atención! 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 ¡Más difícil ahora! ¡Sobre la cabeza! ¡Atención! ¡Atención! ¡Fuera un momento! ¡Se van a agarrar las orejitas! ¡No agarrar las orejitas! ¡No, mejor que no! ¡Vamos a hacer un ánimo con todos los niños! ¡Atención, niños! ¡Ánimo! ¡Ana! ¡Una! ¡Ana! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Momento! ¿Qué pasa? ¡Momento, carlíquo! ¿Qué pasó? ¡En el nombre del Padre, del Espíritu Santo! ¡Vercínate bien! ¡En el nombre del Padre, del Espíritu Santo! ¡A ver! ¡Mi hijo! ¡Está en la playa! ¡Salvá! Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Ahora 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 sí! ¡Ah, ladrillo, moñeguita! ¡Te vas a llamar Teja! ¡Ven! Tú eres el primero y te llamas ladrillo Tú eres el segundo y te llamas Teja ¡Atención! ¡Ánimo! ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Atención! ¡Cuándo se llama el primero ladrillo! ¡Y el segundo! ¡Ale, tengo a dos tontos agarrados de orejas! ¡Ale, tengo a dos tontos agarrados de orejas! ¡Ale, tengo a dos tontos agarrados de orejas! ¡Yo me dejo esto! ¡Yo me voy solo! ¡No importa! ¡No importa! ¡Que no vaya el más por acá! ¡Por lo que tú traes con las dos manos! ¡Ale, por lo que tú traes con las dos manos! ¡El santo lo hago y yo no hay problema! ¡Tú lo vas a hacer! ¡Ale, ahora sí! ¡Atención, pa' vos! ¡Atención, chicos! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Ale! ¡Una! ¡Ale! 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 ¡ Анimo! ¡Ale! ¡Sí! ¡Ale, fuera! ¡Una, fuera! ¡Ale, fuera! ¡Ale! ¡Ale, cajуем! ¡Ale, caj Bay! ¡Ale, caj험! ¡Ale! ¡Ale, cajín! No importa, cuando vengan los niños me avisan, ¿ya? Ya, los niños lo van a usar. Yo les aviso al chico, ¿ya? ¡Ala! 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 ¡Párate a mediar ahí como hombre que están echando verde todo ahí! ¡Sinvergüenza! ¡Bruto caballo revuelto con burro que tenga rabia! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Y ahora! ¡Uf! ¡Ay no, no! ¡Párate a mediar ahí como pariente! ¡Párate usted! ¡Ah no, no! ¡Conmigo no! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eto! Aquí tiene tachona... Un rit al asfix para que la… ¡Sí! ¡Si! 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 ¡Suscríbete! 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 Hola Navita, ¿cómo estás? ¿Me podría combinar un ratito? ¿Sabes para qué? Es para... Ya, ya, ya. ¡Ja, ja! ¡Hora sí! ¡Ja, ja!